hola amigos el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo y sencillo portapapel higiénico bien para empezar a tejer este lindo portapapel higiénico vamos a empezar desde la parte de aquí arriba aquí yo tengo ya uno listo y fíjense vamos a empezar desde el aro de aquí arriba y para eso necesitaremos uno de los rollos no sé si en cada país varía o no pero necesitamos saber cuál es la medida de este círculo del centro del cartón es un cartón verdad como les digo no sé si en todos los países sean igual y aparte sé que hay otros papeles que vienen más o vienen menos ya ustedes se van a ir guiando del que utilizan por ejemplo si mido tiene más o menos unos 5 centímetros y medio un poquito menos sí y según la medida que tenga mi papel me voy a guiar de aquí les muestro algunos de los materiales con los que pueden tejer por ejemplo aquí tenemos rafia la rafia en es más difícil que se manche también es una muy buena opción si acá tenemos la rafia hay de muchos colores por ejemplo tengo en este y en este otro color y acá tenemos trapillo este es mucho más grueso tal vez es como para un crochet de 10 milímetros tal vez si ustedes tienen tendrían que hacer la prueba y el día de hoy lo voy a hacer con este hilo de macramé no sé si ustedes recuerdan que ya anteriormente hemos tejido un bolso con este mismo hilo de macramé me sobró uno así que pienso hacer este porta papel higiénico con este de aquí bien como les digo pueden utilizar el material que deseen pueden hacerlo con hilo de algodón grueso con lana que les haya sobrado y hacerlo de colores o con la puntada que deseen yo les voy a dar la parte básica para que puedan hacer bien voy a retirar esto de aquí y me quedo con el macramé voy a empezar y lo voy a hacer con esta con este hilo para macramé es grueso pueden ver en la etiqueta no me indica el grosor de agujas o de crochet que debo de utilizar porque es para macramé pero voy a utilizar yo el de el número 10 en crochet que es este grosor empezaremos haciendo un aro deslizado del cual yo suelo hacerlo de esta forma giro aquí y con el crochet jalamos y hago una cadena aquí para asegurar traigo nuevamente aquí el rollo y más o menos lo voy a medir vamos a buscar la misma medida un poquito menos ahí por eso un aro deslizado es queda muy bien otra cosa importante si ustedes están utilizando un hilo un material más grueso obviamente vamos van a necesitar menos puntos que yo y si están utilizando más delgado utilizarán más puntos que yo así que en esa parte no voy a decir cantidades de puntos pues dependerá mucho del grosor de hilo y de crochet que estén utilizando más o menos voy a hacer 20 puntos bajos dentro o hasta rellenar entonces empezamos así 1 2 3 2 2 y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante y si no estás suscrito que esperas es gratuito este canal y si ya lo has hecho muchísimas gracias 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 6 6 6 4 6 6 7 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 9 11 12 11 11 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 18 16 17 mucho va a ser así difícil de introducir el crochet y más que el crochet es la es grueso ahí mismo y vamos a hacer un punto bajo entonces cómo va a ser entre aumento y aumento un punto bajo ven aquí abajo aumento ahora tocaría 1 y ahí mismo otro más un punto bajo y en el que sigue aumento un punto bajo y aumento y así ustedes van a continuar toda esta hilera ya solos recuerden que es entre aumento y aumento un punto bajo va a continuar solos hasta llegar aquí a esta marca aumento y termino con un punto bajo retiro la marca y así es como se está viendo hasta el momento esto vamos a acomodar un poquito darle la forma y lo siguiente en este de aquí que sigue ven por aquí vamos a deslizar y ponemos acá nuevamente nuestra marca ven hasta aquí ya tenemos dos vueltas la vuelta 3 es nuevamente pero es deslizando todo ven de aquí igual del mismo punto pero vamos a deslizar acá igual y simplemente deslizamos pero en esta hilera como no se está haciendo ningún aumento es importante que no ajuste mucho este punto si suelto para que el tejido no se encoja entonces de aquí nuevamente pero todo es deslizado así y suelto y así se va a ir viendo como una cadena continúen todo hasta llegar a esta marca terminé de hacer esta vuelta y ahora vuelvo a traer aquí el papel y voy a medir fíjense que queda el círculo exacto para el tamaño que yo tengo más o menos me faltará una hilera más una vuelta más pero tal vez si ustedes están utilizando un hilo más grueso material más grueso ya deberían de haber llegado tal vez a la medida del papel que ustedes utilizan o de repente les falta un poquito lo que les voy a recomendar es que esta puntada de aquí cuando nosotros lo tejemos suele estirar un poco entonces para que no quede suelto y se vaya a salir el papel es mejor que no quede exacto a la medida del papel aquí en este caso aún falta mucho voy a hacer una vuelta más y más o menos que me quede dos o tres milímetros estaría bien si nunca que quede exacto porque como les vuelvo a decir la puntada jersey a crochet suele estirar así que un poco que esté justo aparte que luego le vamos a sacar esta parte de aquí del centro y el papel va a entrar cómodamente continuamos retiro la marca y aquí mismo vuelvo a hacer un punto bajo deslizado perdón aquí mismo tiro y deslizamos ahí a ver se ha enganchado acá una hebra y deslizamos así nuevamente vamos a hacer aumentos entonces hago una cadena aquí y por acá atrás nuevamente vamos a hacer un punto bajo y deslizamos así que vamos a hacer un punto bajo y deslizamos así que ahí mismo hago otro aumento y esta vez entre aumento y aumento vamos a hacer dos puntos bajos ya hice el aumento en el que sigue un punto bajo en el que sigue un punto bajo en el que sigue un punto bajo un punto bajo y aumento 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 otra vez repetimos un punto bajo en el que sigue un punto bajo un punto bajo y en el que sigue un punto bajo y nuevamente un punto bajo un punto bajo un punto bajo y aumento bien bien continúen ustedes así hasta terminar esta vuelta ven acá nos podemos guiar me olvidé de colocarle pero ustedes continúen hasta llegar a esta marca de aquí y enganchamos en el que sigue aquí voy a hacer un punto bajo bien para los que están haciendo más grande que este de aquí tendrían que hacer tres puntos bajos aumento tres puntos bajos aumento esta hilera y luego ya continuarían como estoy explicando ahora que toda esta hilera lo van a hacer solo en punto bajo desde la parte de aquí abajo luego vamos a cambiar la puntada entonces todo es punto bajo ya no vamos a hacer más aumentos y solo puntos bajos aquí desde atrás como hemos estado haciendo hasta esta hilera va a ser de esa forma ahora vamos a tejer una puntada muy bonita que va a ser se va a parecer mucho al jersey tejido en las agujas pero lo haremos con el crochet y será muy sencillo aquí normalmente tejeríamos aquí verdad aquí en el medio de estos acá en el centro introduzco el crochet y tejemos un punto bajo ahí aquí aquí ven aquí nuevamente entre punto y punto acá en el centro del punto mejor dicho y jalamos vamos a estirar bien para que la siguiente hilera se vea mucho mejor si acá nuevamente en el centro ven en el centro así se va a tejer todo hasta terminar y ven aquí un poquito ya se nota que se está formando parecido a la puntada jersey en dos agujas y lo único que vamos a hacer es continuar tejiendo todo recto si aquí nuevamente voy a tejer ya todo recto así voy a colocarle entonces aquí otro tipo de marcador ya para no estar moviendo porque ya no vamos a hacer aumentos ni ningún tipo de estas voy a ponerle aquí un marcador solo para saber cuando me toca la siguiente hilera aquí igual continuamos ven aquí en el centro del punto tejemos y traten de hacerlo un poco estirado para que se note mucho mejor ven acá ahora sí se nota entre este y este aquí en el centro tejemos ya mientras vamos avanzando se nota mejor aquí en el centro en el centro y como ya no estamos haciendo ningún tipo de aumento ya podemos ver cómo se está doblando hacia adentro ven de esta forma vamos a tejer cuanto hasta tener el largo de todo el papel hasta llegar aquí ven el mismo largo y continuamos quiero que vean que he continuado tejiendo fíjense y ha ido creciendo de esta forma podemos medir la altura y más o menos tiene un centímetro un poco más alto que el papel higiénico voy a medir para que tengan una idea y tiene más o menos unos 11 centímetros y medio de repente ustedes no sé yo si en sus países es la misma medida no lo sé pero este tiene nueve centímetros ven aquí lo tenemos y lo siguiente que voy a hacer es antes de cerrar aquí primero necesito tener las cosas listas en este caso el papel higiénico que es retirar aquí muy sencillo con mucho cuidado vamos a empujar hacia adentro así para poder retirar el papel así lo vamos doblando aquí sale solo despego acá y ya lo hemos retirado lo siguiente de una botella de agua vieja que tenía ahí guardada esta botella de agua es de dos litros y lo he cortado a la altura del papel higiénico más o menos con una tijera y le he colocado una cinta para evitar que nos cortemos o nos dañemos ven mi botella estaba guardada por eso esta visita pueden utilizar algún recipiente algún tazoncito que tengan para qué sirve esto mientras nosotros vamos utilizando el papel higiénico se va a ir acabando y va a ir angostándose entonces nosotros podemos colocarlo aquí adentro pero mientras se va acabando el papel se va a ir cayendo por acá y para evitar eso utilizaremos este de acá una vez que le he sacado simplemente así que encaje ustedes busquen no necesariamente tiene que ser de agua busquen uno que entre más o menos aquí a la medida seguidamente ven más o menos allí voy a medir como les digo antes de cerrar por completo lo colocamos aquí quiero ver que esta medida está bien así con cuidado ven que no se enganche por acá y creo que está bien fíjense exacto me queda perfecto entonces ya sería aquí simplemente cerrar voy a cerrar entonces aquí con un crochet no sé si podré con con el envase aquí pero vamos a deslizar el punto primero deslizamos si ustedes desean pueden hacerle una terminación diferente hay que hacerle aquí algún diseño diferente aquí arriba yo se los estoy enseñando lo más básico en el que sigue otro que deslizamos allí corto aseguramos aseguramos y podemos esconderlo con el crochet o con una aguja por estas partes de adentro lo estoy haciendo ahora con el papel adentro es un poco incómodo ustedes lo sacan para mayor comodidad así luego cortamos y fíjense queda así perfecto muy bonito ven como les digo esto va a sostener que el papel no se vaya a caer cuando se esté acabando bien y tenemos algo muy bonito para utilizar en nuestra habitación en la cocina o en el comedor ustedes ya vean como lo utilizan el color el material y también los diferentes aplique que los pueden colocar bien si ustedes desean podemos hacerle un aplique o algo y colocarle para que sea más original pero en sí este es la forma más básica más simple que podemos hacer y espero que te haya gustado este lindo y sencillo porta papel higiénico y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo bye bye